¿Cómo te queda después de este empate y de este partido tan duro? ¿Cómo te queda después de este empate? 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 son muy rápidas? Sí, pues vamos en autobús el día de antes y volvemos igual en autobús, eso sí, al día siguiente nos quedamos allá a dormir porque acabaremos muy tarde. ¿Sí? Venga, gracias.